Pescadores de la localidad de Boca de Río reclamaron a Pemex reparar el daño por la contaminación causada por el incendio de la refinería de Salina Cruz. Lo que queremos es que muy pronto se haga responsable y pague el daño, señalaron los pescadores. La refinería Antonio Dovali Jaime, la planta más importante de Pemex en Salina Cruz, se incendió el pasado 14 de junio, lo que dejó un saldo de un bombero muerto y nueve personas lesionadas. Cerca de 300 elementos de la Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigaciones y del Ministerio Público efectuaron ayer un operativo de desalojo en el predio Reforma de Santa María Chimalapa, sin embargo, no encontraron a ningún invasor, pues presuntamente habrían sido alertados. La delegación Oaxaca de la Procuraduría Federal del Consumidor instaló oficinas receptoras de quejas en los municipios de Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz a fin de atender quejas de la población. Con anterioridad ya se había establecido un área receptora en Santo Domingo, Tehuantepec, con la finalidad de promover y proteger los derechos de la población consumidora y con ello prevenir prácticas comerciales abusivas en el Istmo de Tehuantepec. La titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, Miriam Pilar Liborio Hernández, puso en marcha de manera formal este fin de semana la Instancia Municipal de las Mujeres de San Juan Ñumi en el distrito de Tlajeaco, región de Llamixteca, la cual inició actividades desde enero de este año y es una de las 272 existentes en igual número de ayuntamientos de la entidad. En el marco de las celebraciones católicas del Santo Patrono de Guajuapan de León, San Juan Bautista y la Feria Regional de Guajuapan, en honor al Señor de los Corazones, las cocineras tradicionales buscan llamar la atención de los comensales propios y visitantes con una gran variedad de platillos, principalmente en sus mercados. Así lo señaló Reina Luján Suárez, secretaria general de la Unión de Expendedores del Mercado, Porfirio Díaz.